¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado? Bienvenido a otra sesión más de Buscando Joyas Perdidas en la que buscamos a esas joyas en toda la mierda que hay en internet ¿Tendremos suerte hoy? ¿Encontraremos alguna joya? Vamos a ver Vamos a ver el artista que nos han recomendado en el día de hoy ¿Será una joya? Vamos a ver, vamos a ver Se llama Papo Stracker Diablita Ok, vamos a ver Muño, esta intro Wow, wow, esa muchachita linda Wow, wow, me gusta, me gusta, me gusta como empiezo Ok, una muchachita linda Ok Son bromas, son bromas Ok, ok, está empezando bien, está empezando bien Vemos atrás, no, la chica, no, miren la cara de la chica, no, que está por torturar, no, a Papo Stracker, no, la chica, no, lo vio, empezó a cantar y miren la cara, no, lo va a torturar, no, son bromas, no hemos ni empezado, pero está bien, está bien, está bien, está sonando bien, vamos a ver Ok, yo le tiro y baja enseguida, prendemos un clip y se aviva, dime dónde nos vemos, pa loquito ponernos, yeah, yeah, siempre va conmigo, esta que le pasa, esta que le pasa, pero me lo alquila, está bien Ok, ok No, esta noche te voy a hacer posiciones y te voy a hacer misiones, no, es lo que dice el Papo Stracker, no, a las diablitas, no, ok, ok, si él lo dice, no, vamos a ver, pero está bueno, está bueno Deprimido cuando no te encuentro, no, él le iba a hacer posiciones, lo que no la encontró, no, porque nunca llegó, o sea, nunca llegó, no Cuando te veía en secreto, atrás de la iglesia en aquel convento, alerta Te veía en secreto detrás de esa iglesia, ahí, chacho, oye, 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 Dios, está viendo, está viendo a este chungo, eh Eh, pecado signi aquí, eh, son bromas, vamos El Kamasutra es su versión favorita Es una asesina, no, en la cama está su, el Kamasutra es su versión favorita Eh, a ver, el Kamasutra es un libro, no, con, con 80 mil posiciones, no Ok El Papo es Tracker, eh, ahí, todo fantasioso, eh, el nene Mira el Papo es Tracker Uh, la muchacha, ok, ok Uh, le va, le va a comer la salchica, ok Lo vieron, ven pa' acá, que te voy a matar, o sea, eh, te voy a matar literal, no, de, cállate Y ven pa' acá, o sea, deja de estar cantando ahí y ven pa' acá, que te voy a cortar la cabeza, jodido, pesado, no Son bromas, son bromas, son bromas, ustedes saben que son bromas No, pero si está bueno, está bueno Conmigo tu bebé, baby, dime dónde tú puedes Mándame lo que yo se borra cuando yo llegue Diablita, con mi jugo te tranquiliza, loquita Nosotros no se queden cenizas Conmigo da el 100%, es mucho más bueno cuando todo en secreto Dale, yo soy la medicina que necesita tu cuerpo y lo sabe Dale, baby Dale, yo soy la medicina que necesita tu cuerpo y lo sabe No, antes vi a la muchacha, no, a ver, a ver dónde era Espera, dónde era, dónde era La cara, me dice que no lo sabe No, la cara es de, cómo mato a este cabrón Lo quiero matar, le quiero cortar la cabeza que me está tocando los ovarios Me estoy pasando con papos tracker No, pero está bien, el tema está bien Está bien De tu mente yo soy el cerebro Tú me llegué y yo te llego Tú te prendes, baby, cuando yo te quemo Nadie sabe de nuestro... Bueno, miren, la chiquilla esta lleva desde atrás Bailando atrás ahí, pero ya está medio quemada Ya está, ya está, ya está, ya está medio quemada Ya, mira, mira, mira Nadie sabe de nuestro secreto Dale, quiero verte Mira, 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 ahí como que Ya no sé ni qué, ni qué bailar Ya llevo tres minutos aquí bailando sin parar, ¿no? Dime dónde voy a tenerte Te voy a hacer posiciones Que nadie pudo hacerte Hoy tú no vas a encontrarte Conmigo va a hacer misiones Hoy yo quiero verte Dime dónde voy a tenerte Te voy a hacer posiciones Que nadie pudo hacerte Hoy tú no vas a encontrarte Conmigo va a hacer misiones Hoy pierde la virginidad El Papo Strucker, ¿eh? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado al final? ¿Qué habrá pasado al final? No, lo que perdió es la vida, ¿no? No la virginidad Cuidado Papo Strucker La muchacha Va a por ti Déjenme Les dejo el link en la descripción del video Me dejan los comentarios ¿Por qué va a por él? ¿Por qué? Porque Papá Kinga creo que no es, ¿eh? Oye, me pasé con Papo Strucker hoy Papo Strucker Son bromas, son bromas Me gustaría invitarle A que me sigan por Twitch Por esa plataforma Es por donde estoy grabando Todos estos videos en directo Y si os gustaría compartir Estos momentos en vivo Conmigo y la familia Pues os dejo el link En la descripción del video Para que me sigan Sin mi pero con Q por Twitch Oye, me sigan a los comentarios Chau! Chau!